hola qué tal mi gente bienvenidos a dash and echo show mi gente activo aquí con las reacciones al que no me conoce lo invito a conocer este canal entra suscríbete activa la campanita de notificaciones deja un buen like para ayudarme a crecer ya tú sabes en esta ocasión me voy con una reacción de unos coreanos llamado strike kings así que ya tú chaves sin más que decir vamos a ver qué tal esta agrupación señores duro 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 señores duro 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 estos coreanos tienen como un estilo bacanísimo mira cómo se le ve esa cadena como como por las orejas y bien chula vamos allá señores estos coreanos de verdad que me sorprenden con el outfit la manera de yo vestir mi gente yo creo que yo le he dicho ya en par de vídeos pero yo tuve la oportunidad de ir a tokio y conocí varios coreanos allá y yo pensaba que los coreanos eran bajito eran pequeños porque como que siempre lo he visto así pero son súper altos y también se cuidan mucho cuidan mucho su imagen su rostro venden un montón de crema y de cosas que es que los coreanos se untan para siempre como estar como dicen aquí en latinoamérica bello duro 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 me gusta esa pinta guau 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 miren eso es de película señores miren 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 la zapatilla a los chicos y no sé por qué que le queda todo perfecto a los coreanos Me encanta ese pelo rojo Wow Duro, duro, duro Chequen también ese flow de este chamaquito Con el pelo negro y con rubio Estos chamaquitos parecen de anime Duro, duro, duro Duro, duro Balbaro Estos chamacos aparte de que son artistas Parecen karateka porque te bailan Durísimo Miren ese flow Balbaro Vieron ese efecto de los rayos Así como medio chulón Chulón significa chévere Significa bonito Significa increíble Significa un montón de cosas Porque ahí uno tiene que tener cuenta Con lo que uno dice Porque hay países A mí se me olvidó que en Perú Chulón significa otra cosa Así que I'm sorry O sorry O disculpen Bárbaro Vieron ese corte ahí Como que cuando él cerró el libro Se cerró la toma Del chamaco Muy chulo Saben que mi gente Es otra cosa Que los directores Que hacen estos videos Coreanos Son de otro planeta Porque los videos Se ven películas Pero está quedando El video Está quedando Muy duro Me gusta esta agrupación Bárbaro Vamos a repetir Eso para atrás Y ese pequeño rapeo Wow Miren este flow Miren este tinte Señores Señores Hay muchas chicas Que me han dicho Que haga reacciones De una agrupación Llamada Blackpink Que son de chicas Coreanas Voy a tener que hacer Una reacción de ellas Porque me dicen Que son súper lindas Y que cantan increíble Mi gente Me encanta el video Me encanta La manera En que los chicos Interpretan la canción Como ellos se ven Se ven súper seguro De ellos mismos Y creo que este grupo Le hace competencia Creo yo Ustedes corríjanme A BTS Duro Duro, duro, duro Mi gente Si usted Es fanático De las canciones Coreanas Quiero que me lo dejen En los comentarios Para poder hacer Muchas reacciones Porque es que yo quiero saber Si de verdad Hay muchos fanáticos Aquí en Perú Y en otros lugares Del mundo Escríbanmelo ahí En los comentarios Por favor Me gusta Me gusta Me gusta Estoy perdido Le voy a decir Por qué ahora Estoy perdido Porque Yo he visto ya Como 10 cantantes Ahora mismo Ey Ya pero está esto Mi gente Esta Esta parte Aquí Me recuerda mucho A una escena De De Bass Trip Boy En una canción Que se llama Everybody Si no recuerdo Esa partecita Ahí ven Uff Que duro Quedó eso Ahí Me encantó Vamos a darle Para ese poquito Durísimo Me encanta Ustedes vieron Esos efectos Señores Estoy diciendo Que la gente Que hace Esta clase De video En Corea Ya sobrepasan Lo que es La Cinematografía Creo que se le dice Me encanta El tiste Bálvaro 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 Ahí ya vimos El final Que era como Un tipo Goku Así El chamaco Muy duro Este grupo Muy duro Me encantó El video Me encantó El outfit Como ellos Se ven Se nota Que son Uno veterano Porque se le ve En el video Se le ve Que saben Hacer su trabajo Bueno Mi gente Si te gustan Estas clases De canciones Coreanas De grupos Coreanos Escríbeme En los comentarios Deja un buen Like Para nosotros Seguir activos Voy a estar Haciendo reacciones De Dimash Esperen eso Voy a estar Haciendo reacciones De Ciencio De Musiculvana De todo Mi gente Así que Ya tu chave Esto es Dash 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 And Call Show Yo